Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denys y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es completar una tier list en la que lo que voy a hacer es mi predicción de las extensiones de contrato de novato de cara a esta próxima temporada. Como cada año, los jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda del draft, cuando finalizan su tercera temporada y les queda solo un año de contrato por delante, pueden negociar esas extensiones de contrato que vemos un año tras otro. El año pasado fueron las renovaciones de jugadores como Darius Garland, por ejemplo, y bueno, Arjay Barrett, Jordan Poole, Tyler Herro, y este año pues toca la camada siguiente y tenemos un total de 27 jugadores que cualifican para esto. Son 26 jugadores que fueron seleccionados en el draft de 2020 y que siguen bajo contrato. Hay otros cuatro que ya han sido cortados, como Leandro Volmaro, por ejemplo, o Arjay Hanton también. Y tenemos un jugador adicional, el Chumo Kiki, que está aquí, que fue seleccionado en el draft de 2019, pero tardó un año más en empezar su carrera y en consecuencia acaba de finalizar su tercer año. Y aquí lo que voy a hacer es una proyección de cuál creo que será su rango salarial aproximadamente. Hay jugadores, como cada año, la mayoría de jugadores no firmarán una extensión. De todas formas, aquí yo hablaré de cuánto creo que los equipos les ofrecerían independientemente de si creo que van a firmar o no esa extensión y comentaré, obviamente, si creo que va a haber un contrato. Y nada, siempre hay contratos fáciles, jugadores que claramente van a ganar un máximo y ya está, otros más cuestionables. Y en general, muchos jugadores no han demostrado lo suficiente para conseguir asegurarse un gran contrato una vez finalice su cuarta temporada en la NBA. Pero vamos a empezar entonces. Y bueno, como siempre, suscribíos, dadle a like, etc. Si queréis ver esto en directo, siempre podéis conectaros a mi en Twitch cuando avise de que voy a streamear. Pero vamos a empezar por un jugador fácil. Por un no muy fácil, de hecho, Anthony Edwards va a ganar un máximo y ya está. Por cierto, las tiers las he dividido. He empezado por una que va desde 30 millones de dólares hasta un máximo. El máximo para estos jugadores sería de unos 36 millones de dólares de contrato inicial, pero por no liarnos demasiado. Creo que cualquier jugador que esté cobrando más de 30 millones de dólares estará cobrando un máximo, si no lo mencionaré. Pero eso, empezaremos en un salario desde un máximo hasta 30 millones de dólares. Y luego he puesto un rango de 30 a 25, otro de 25 a 20, de 20 a 15. He hecho uno de 15 a 12 porque este es el rango de la mid-level y creo que más o menos podremos ver un corte por aquí. Luego he puesto otro de 12 a 7 millones de dólares. Esto es muy poco habitual, pero el año pasado, por ejemplo, en Asit Lidl firmó una extensión, así, una extensión de algo menos de 7 millones de dólares por año durante 4 años. Y cabe la posibilidad de que algún equipo le ofrezca algo así a un jugador, luego que el jugador acepte o no es otra cosa. Y el jugador es que 100% no va a recibir una oferta. Pero como decía, estamos hablando con Anthony Edwards de un jugador que, claro, que va a cobrar un máximo, va a recibir una oferta del máximo salarial, va a ser una designated player extension, con lo que si entra un equipo en la próxima temporada, pasará a cobrar el 30% del límite salarial en vez del 25. A día de hoy, eso será un contrato inicial de 36 millones de dólares que podría subir todavía más. El objetivo de Minnesota debería ser ofrecer un contrato de 5 años sin opción del jugador en el quinto año. Eso es algo que firmaron el año pasado jugadores como Jamor Anto o Darius Garland. Puede que tengan que conceder esa player opción al final del cuarto año, lo cual sería una pena para los Timberwolves, obviamente, pero sí, es indudable que Anthony Edwards va a llevarse todo lo que quiera y más, porque estamos hablando de una futura superestrella y un jugador increíble. Vamos ahora con otro más intermedio. Podemos hablar de alguien como Sadie Bay. Sadie Bay es uno de los dos jugadores de los Hawks, también un Jekyll Kongu, que podrían firmar una extensión de contrato este año. Atlanta es un equipo raro, porque tiene mucho dinero dedicado a jugadores que tal vez no les encanten tanto, quieren prepararse a nivel salarial para pagarle a Derion Temurray, y al mismo tiempo intercambian por Sadie Bay en este febrero, y les ha salido bastante bien, y se trata de un jugador que va a requerir una cantidad de dinero considerable. Bay no es un jugador espectacular, pero es un jugador de ala decente en defensa, no superatlético tampoco, pero que cumple su función en defensa, y que es un muy buen tirador de tres. Y este tipo de jugadores, al final de sus aleros capaces de meter sus triples y que no son un lastre defensivo, ganan dinero. Creo que en el mejor de los casos para Atlanta, Bay estaría cobrando unos 14-15 millones de dólares, creo que siendo más realistas, extenderá por un contrato más en la línea de los 16-17 millones, de dólares por año, puede parecer mucho dinero, pero los jugadores de ala ganan esto, son al final los jugadores mejor pagados generalmente, y sí, creo que Sadie Bay firmará una extensión en el rango de 16-17 millones de dólares. Vamos a hablar de alguien como Killian Hayes, sin oferta. Killian Hayes fue el séptimo pick del draft, lleva tres años en la NBA, y es un pasador muy bueno y un muy buen defensor, pero a nivel ofensivo está tan tan lejos que lo veo muy complicado. Y aún por encima, con la llegada de Kate Cunningham y Jaden Ivey, Killian Hayes se ha visto relegado a un rol en el que, es verdad que ha jugado bastante este año por la versión de Kate, pero normalmente sería un base suplente, y creo que todavía hay potencial para él de convertirse en un jugador que aguante en la NBA. Nunca va a estar a la altura de donde fue seleccionado, desde luego. Pero Detroit no tiene ningún tipo de motivo para ofrecerle una extensión. Killian Hayes a día de hoy no se merece 7 millones de dólares, o sea que cualquier oferta que le hagan sería excesiva. Y de hecho, cuando sea agente libre restringido, su oferta, digamos, su qualifying offer para mantenerlo como agente libre restringido, es más de lo que probablemente vaya a conseguir, así que no sería raro que dentro de un año Killian Hayes no sea ni agente libre restringido y lo dejen ir o lo retengan por menos. Sea como sea, lo ponemos en sin oferta. Y aquí estamos hablando de los Pistons, tienen a varios jugadores, y creo que hay otro jugador por aquí, en Isaiah Stewart, a ver si lo veo, uno sin cuello y con... aquí está. El jugador con los hombros más grandes de la NBA, prácticamente. Isaiah Stewart sí que creo que va a cobrar algo. Estamos hablando de una mezcla de ala, pivot y pivot. En general, para mí es un pivot, pero este año lo han probado bastante de 4. Se están esforzando mucho en que sea capaz de tirar de 3 y ha mejorado poco a poco. Está lejos de ser un tripista de volumen. Es un jugador que trabaja muy duro, un buen reboteador, pero alguien limitado a nivel ofensivo. Y aún así, creo que es un pivot de rotación en la NBA. Ni siquiera estoy convencido de que sea un titular, pero sí que es un séptimo, octavo jugador. Una plantilla, como mínimo, creo que va a recibir una oferta en el rango de 11, 12 millones de dólares por año. Puede que incluso negocie bastante y acabe cobrando algo un poco más alto. Una línea similar al contrato que firmó Robert Williams originalmente. Recordemos que Robert Williams firmó un contrato relativamente barato y luego lo ha superado. Estudando sus problemas de salud. Pero tal vez Isaias Ticuar te acabe cobrando 12, 13 millones de dólares. De hecho, lo voy a poner aquí. Teniendo en cuenta lo que le han pagado a jugadores como Marvin Buckley, creo que Isaias Ticuar va a conseguir más que los 12 millones de dólares. O sea que si vamos a ponerlo aquí, firmando eso, una extensión por unos 13 millones de dólares por año, más o menos, no me parece descabellado. Pasamos ahora a Signaji sin oferta. Y a mí Signaji me gusta, de verdad que me gusta. Creo que los Nuggets en general podrían probar más suerte con él. Ha demostrado una capacidad de tiro de 3 bastante interesante. Y es un 4-5 con bastante movilidad y que trabaja duro en defensa. Simplemente Mike Malone no acaba de fiarse de él y ha priorizado dar reminutos a veteranos como Jeff Green. Si jugara más, podría ser el típico jugador que Denver intente atar ofreciéndole un contrato no muy alto, de 8 o 9 millones de dólares y podría ser bastante bien. Pero creo que los Nuggets, con lo caros que van a ser con Michael Porter Jr., Jamal Murray, Aaron Gordon, Nicola Jokic, no creo que vayan a ofrecerle nada. Así que es Ignaji sin oferta y creo que es un jugador interesante por el que algún equipo debería plantearse intentar intercambiar si los Nuggets siguen sin jugarlo. Vamos ahora a buscar a alguien que sí que creo que va a recibir una oferta. Josh Green. Josh Green me ha gustado muchísimo en esta tercera temporada en los Dallas Mavericks. Es un escolta que trabaja muy duro en defensa, que ha mejorado como triplista. No es un triplista de volumen, pero este año ha tirado, si no lo recuerdo mal, un 40% de ese 3. Y eso es algo que no tenía en su repertorio cuando llegó a la NBA. A nivel ofensivo, tiene algo de capacidad de poner el balón en el suelo, pero no mucho. Al final es un jugador 3&D con algo de potencial de seguir mejorando. Tiene como 22 años de edad. Yo creo que rondará este rango. Tal vez incluso llegue a los 15 millones de dólares, pero creo que Josh Green a día de hoy recibirá una oferta de unos 13, 14, 15 millones de dólares por año. Y Dallas debería hacer lo posible por detenerlo. A menos que se vean obligados a intercambiarlo este verano con el fin de mejorar por otro lado. Si está en la plantilla, que intenten atarlo cuanto antes, porque no me sorprendería que Josh Green, si sigue evolucionando, se merezca bastante más dinero. Es un jugador muy útil y muy versátil. Vamos ahora con alguien que va a ganar bastante más dinero como Desmond Bain. Lo que han sacado los Grizzlies de Desmond Bain, siendo el pick número 30 del draft, es increíble. No es imposible que Memphis le tenga que pagar un máximo salario a Desmond Bain. Tal vez no un designated player extension, pero sí un máximo, sin más del 25% del margen. Cinco años de contrato sin player option. O sea, no es un jugador del calibre de Anthony Edwards, está un poco por debajo, pero no lo veo imposible. También cabe la posibilidad de que acaben en ese rango estilo Tyler Hero, Jordan Poole, pero creo que Desmond Bain ha demostrado demasiado en Memphis. Como muy abajo va a estar aquí, pero lo voy a poner en esta tier. Tal vez no cobre un maxi y en vez de eso firme 32 millones de dólares o 33 millones de dólares, un poco menos por debajo del máximo, pero creo que Bain va a ganar más de 30 millones de dólares por año. Es un triplista de élite, un defensor competente, está evolucionando mucho como creador y es un jugador muy, muy bueno. Vamos ahora con alguien como Chumo Kiki, otro que creo que no va a tener oferta. Me gustó mucho la segunda temporada de Chumo Kiki, es un alero a la pivot que tiró bastante bien de 3 ese año, pero este año ha estado bastante lesionado, sus tiros no han entrado y teóricamente es alguien que debería tener mucho sentido en los Magic, les ayudaría mucho, pero no ha estado a la altura de momento. Habrá que ver qué tal le va en su cuarto año y si consigue recuperar el ritmo de su segunda temporada, tal vez se gane un contrato adecuado. Es un jugador de ala decente a nivel defensivo, pero ha tenido un año muy flojo y no creo que Orlando tenga ningún tipo de incentivo para hacerle una oferta de extensión de contrato. Por otra parte, los Magic tienen otro jugador en Colanthony que sí que va a ganar algo de dinero. No soy un mega fan de Colanthony, no es un buen defensor, no es un base natural. Al final, es un jugador que apunta a ser un sexto hombre, básicamente. Se trata de un muy buen anotador en esa posición de escolta pequeño o base. Su tiro viene y va, pero cuando tiene el día anota un nivel muy alto, cuando no lo tiene, no es un jugador muy consistente y aún así es muy probable que consiga firmar un contrato en esta línea. No creo que Colanthony se haya ganado nada acercando a esto, pero si pensamos en los típicos sextos hombres y lo que ganan, un contrato de 13-14 millones de dólares por año tiene bastante sentido. Entre estos jugadores me gusta más Josh Green, de hecho luego me plantearé si tiene sentido subirlo aquí, pero creo que no, creo que andará por este rango también. Y eso, Colanthony lo dejamos en el rango de 13 millones de dólares por año, más o menos. Vamos ahora a hablar de alguien como Aaron Smith. A Smith lo voy a poner aquí. A mí me gustaba en el draft, no era el jugador que yo quería que drafeara a los Celtics, de hecho con el pick-14 quería que Boston drafeara a Sadie Cray en aquel draft, pero me gustaba en el draft, parecía un tirador espectacular y nunca acabado de encontrar ese tiro en la NBA. Es muy curioso con lo bien que tiró en la universidad. Tal vez influya que eran solo 11 partidos ese año y luego se lesionó. Un ejemplo de 11 partidos no es muy alto, pero Aaron Smith es un mejor atleta de lo que parece. Trabaja durísimo en defensa e Indiana ha jugado de escolta hasta ala pivot. Al final es un jugador de ala que trabaja duro y que podría intentar encontrar un hueco en la NBA haciéndose una carrera estilo Reggie Bullock, básicamente. Tiene que seguir mejorando desde tres, desde luego, es algo que no acaba de encontrar. Pero Indiana no debería sobrepagarle en absoluto. Si quieren mantenerlo después podrían conseguir retenerlo con facilidad en agencia liberal restringida. Pero creo que podría ser interesante para los Pacers probar suerte y ofrecerle un contrato en esta línea. Tres años, 21 millones de dólares. Aaron Smith podría verse intentado aceptar algo así porque ha sufrido algunos problemas de lesiones a lo largo de su carrera, no está muy establecido en la NBA y tal vez si no firma ahora esos 20 millones de dólares más o menos, acabé luego no teniendo muy buenas ofertas. Y por otra parte, para Indiana si sale bien, es un contrato muy barato por un jugador de ala útil. Un octavo, un noveno jugador en tu rotación que no estaría cobrando mucho. Vamos ahora con alguien como Patrick Williams. Patrick Williams tiene una cosa jugando a su favor, que es que fue el cuarto pick del draft. Y eso al final pesa. O sea, no os guste o no, no solo se mide un jugador en base a cómo ha jugado en la NBA, se mide también en base a lo que se esperaba de él cuando llegó. Y a las impresiones que causó en su primera temporada y el primer año de Patrick Williams fue muy potente. Tras eso tuvo un año complicado con bastantes lesiones. Y a mí es un jugador que me gusta, es súper joven, de hecho era el jugador más joven de su draft. Es un jugador de ala competente en defensa, que ha tirado muy bien de 3. No se le presta mucha atención porque Chicago no ha sido muy relevante este año, pero si no lo acuerdo mal, tiró como un 42% desde 3 o algo así. Tiene algo de tiro a media distancia, tiene un tamaño ideal. Y no es el defensor de élite del que se esperaba, ni ha evolucionado a nivel ofensivo a un nivel altísimo. Pero es el típico jugador que no resta en el campo, aporta defensa, anota sus tiros desde la esquina. Y al final es un jugador free and D. Y teniendo en cuenta su edad y que todavía tiene mucho margen de mejora, creo que Patrick Williams tiene posibilidades de ganar un contrato en la línea del de Sadiq Bey o un poco más. No me parece descabellado que firma un contrato unos 16-17 millones de dólares por año. 20 me parece mucho, pero solo un poco menos, incluso unos 18 millones de dólares. Creo que es bastante viable que los gane. Al final juega a su favor el apresivo cuarto pick del draft. Vamos ahora con alguien que va a ganar bastante más dinero en Tyris Maxi. Tyris Maxi me parece un jugador que podría intentar pedir un máximo, pero para mí no ha estado al nivel de Desmond Bain. Es un defensor mucho más vulnerable. Ha sido muy bueno para Philadelphia este año. Es un jugador muy potente a nivel ofensivo. Un grandísimo tirador además. Un escolta un poco pequeño. Realmente tiene tamaño... O sea, básicamente es un escolta en cuerpo de base. Creo que básicamente es el próximo jugador que firmará esa extensión estilo Jordan Poole, Tyler Hero, RJ Barrett. Una extensión que no ha llegado a un máximo, pero que es bastante dinero. Y eso, no me sorprendería ver a Philadelphia teniendo que pagarle un contrato unos 25 millones de dólares de promedio, tal vez un poquillo más, pero no creo que llegue a superar los 30 millones de dólares. Maxi a mí me gusta mucho, pero sí. Creo que es posible que se quede un poquillo por debajo de Desmond Bain. Y ya no digamos a Anthony Edwards, que claramente es un máximo. Y ya que estamos hablando de jugadores que va a ganar un máximo claramente, Therese Halliburton. Este año ha sido doble star, ha jugado un nivel altísimo. Para mí, incluso por encima de Anthony Edwards, esta temporada ha sido el mejor jugador de su generación. A largo plazo creo que va a ser el mejor. Es uno de los mejores pasadores de la NBA. Ha tirado un nivel altísimo. Cuando estaba en el campo los Piers eran buenos. Cuando estuvo lesionado los Piers fueron un desastre. Y se va a ganar un máximo de 5 años. Y de hecho, un designated pre-extension. Ojo a Therese Halliburton consiguiendo entrar en el tercer equipo en la próxima temporada. Pero sí, se va a ganar el mismo contrato que Anthony Edwards, básicamente. Por otra parte, ¿quién va a ganar una extensión, pero un poco más pequeña? Es alguien como... Vamos a hablar de Immanuel Quickley. Los Knicks tienen a Quickley y a Aubie Topping. Tienen a dos jugadores que pueden firmar una extensión este año. Y Quickley es muy interesante. En esta temporada fue el segundo de la carrera por el premio a sexto hombre del año. Es un defensor que ha evolucionado muchísimo este año. De hecho, fue clave para la defensa de los Knicks. Como titular ha funcionado también. Tiene capacidad de tiro. Es un poco un jugador microondas en ese aspecto. Y al final, un prototipo de sexto hombre que aún por encima suma defensa. Es un jugador muy interesante. Quickley va a ganar bastante dinero. No me parece imposible que firme una extensión de 20 millones de dólares por año. Tal vez sea un poco menos y sean unos 18 millones o así. Pero creo que Quickley va a ganar más que Sadiq Bey y que Patrick Williams. Y los Knicks debería matarlo. Porque es un jugador muy interesante que puede jugar además con Jalen Branson en esa posición de escolta. Y siempre va a tener valor de intercambio. A menos que realmente haya un declive tremendo en relación a cómo estaba jugando o cómo jugó esta temporada. Y ya que hemos hablado de Immanuel Quickley, vamos a hablar de Aubie Topping. Topping no va a firmar una extensión de contrato. ¿Por qué? Porque apenas ha tenido un rol en New York, lleva tres años ahí y juega exactamente la misma posición que Jules Randle. Y Randle juega todos los minutos. Tiberado lo juega como 37 o 38 minutos. Y en consecuencia apenas ha tenido oportunidades de demostrar. Cuando ha tenido minutos ha sido un jugador interesante y a mí me gusta. Pero siendo el octavo pick del draft, su qualifying offer va a ser más alta de lo que le podría ofrecer New York si le ofrece un contrato en esta línea. Y yo creo que los Knicks no tienen ningún incentivo para ofrecerle más que unos 11 millones de dólares por año. Tal vez decidan atarlo a largo plazo y pagarle 12-13 millones. Pero sería muy raro para ellos estar dedicándose dinero a un jugador que al final está aportándoles 15 minutos por partido. La realidad es que creo que Aubie Topping no va a firmar una oferta. Y creo que si los Knicks le ofrecen algo será el típico contrato a la baja. A ver si cuela y Aubie Topping lo firma. Y Aubie Topping no lo va a firmar. Lo voy a poner aquí porque creo que New York sí que le va a hacer una oferta. Simplemente creo que va a ser muy baja. Peyton Pritchard no va a recibir una oferta de los Celtics. Ha tenido sus flashes desde luego. Pero es un jugador que en general en esta plantilla, en unos bastantes Celtics que tienen bastantes jugadores que tienen el balón en las manos. No acaba de encajar, no es un buen defensor. Trabaja duro pero no es un buen defensor. Y básicamente es un jugador muy pequeño para esa posición de base que cuando tiene el día es un tripista muy muy bueno. Pero viene siendo el único que aporta. Y los Celtics tienen muchas otras prioridades, muchas otras decisiones financieras que tomar como para preocuparse de Peyton Pritchard. Y no le deberían hacer ninguna oferta. De hecho es bastante probable que acabe siendo intercambiado este año antes de finalizar la temporada. Por otra parte, un jugador que sí que va a recibir una oferta para mí es Jalen McDaniels. Perdón, Jalen McDaniels. El jugador de los Minnesota Timberwolves que es para mí uno de los mejores aleros defensivos de toda la NBA. Y un jugador que está evolucionando en ataque. Y entonces estamos hablando básicamente de un jugador estilo Ojinanovi, uno de los mejores 3 and D de la liga. Y creo que tiene una marcha superior a la que llegar a nivel defensivo. Creo que Jalen McDaniels va a estar aquí. Aquí tal vez esté siendo un poco optimista además con él, pero sospecho que los Timberwolves van a tener mucho interés en retenerlo por 5 años. Al igual que Anthony Edwards y hacer que sus carreras vayan de la mano porque encajan muy bien uno con el otro. Y yo creo que McDaniels va a ganar por encima de 20 millones de dólares. 25 tal vez tenga una cifra excesiva, pero 20, 21, 22 millones de dólares por año. Cuando llegue la noticia de su extensión de contratos, si es que llega a un acuerdo, sospecho que va a ser una cifra por encima de los 100 millones de dólares. Y que a mucha gente le va a sorprender, pero es que McDaniels es un monstruo en defensa. Por otra parte, hablando de monstruos en defensa, bueno, no del mismo nivel, pero Isaac Okoro se esperaba que fuera monstruo en defensa cuando fue seleccionado con el pick número 5 del draft por parte de los Cleveland Cavaliers. Y no ha acabado de encajar en el equipo. Y Okoro está en una situación similar a la de Obito Pin. Sí que juega, y juega mucho de hecho, pero su qualifying offer va a ser superior a lo que gane probablemente. Yo soy Cleveland, y tal vez le haga una oferta en esta línea. No estoy convencido del todo, pero tal vez le ofrezca a Okoro 12 millones por año. No más. Pero un contrato de 4 años, 48 millones de dólares. Si Okoro sigue evolucionando, puede llegar a tener sentido. Este año ha metido sus triples más que en otras ocasiones. El problema es que no es tan tan bueno en defensa como se esperaba, y es un jugador muy limitado a nivel ofensivo. Puede que incluso Cleveland no esté dispuesto a ofrecerle algo en esa línea y le ofrezcan menos. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Creo que Isao Kokoro no va a llegar a un acuerdo. Sospecho que él va a querer un contrato más en esta línea, y dudo que Cleveland quiera ofrecérselo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Bogusevsky no creo que vaya a recibir una oferta de Oklahoma. Los Thunder van a tener, a lo largo de los próximos años, que dedicarse a negociar con muchos jugadores. Y van a tener que ser muy firmes con los jugadores a los que no extienden, porque tienen muchos jugadores jóvenes en ascenso y no pueden pagarle a todos. Bogusevsky fue alguien que realmente le gustaba. Va a San Presti, al general manager de los Thunder. Intercambió dos picks para escalar en el draft, para seleccionarlo con el pick 17. Y los dos primeros años fue el peor jugador de la NBA, básicamente. En esta tercera temporada, ha pegado un salto considerable y ha evolucionado hasta convertirse en un jugador interesante. Ha taponado balones, ha repartido juego, ha tirado mejor, pero no creo que haya hecho lo suficiente para justificar nada. Tal vez este año, en su cuarta temporada en Oklahoma, siga evolucionando y llegue un punto en el que sí que sea interesante y acabe renovando como agente libre de extensión con los Thunder. Pero no me imagino que Oklahoma ahora mismo ofreciendo una extensión. Y si le ofrece una, será muy en esta línea, pero no creo que vaya a pasar. Vamos ahora con alguien como... Aquí hay bastantes jugadores que no van a extender. Precious Achiwa. Achiwa tuvo una mucho mejor segunda temporada en Toronto, su año de llegada a los Raptors, que este año. Es un pivot pequeño o un ala pivot que a veces mete sus triples, otras no. No acaba de evolucionar del todo, intenta hacer muchas cosas y no acaba de ser excelente en nada. Aún así, creo que es un proyecto interesante para los Raptors y es posible que no lo extiendan. Pero sospecho que Toronto va a tener interés en intentar adaptarlo a largo plazo. No va a ganar más de esto, pero tal vez una oferta de eso en la línea de Cole Anthony, más o menos, sí que pueda tener sentido. Cuatro años, 50 millones de dólares, un poquillo más tal vez. Cabe la posibilidad de que salga mal si su tiro desaparece del todo, pero ha demostrado suficiente actividad, esfuerzo, rebote, movilidad, como para ser un jugador que si sigue evolucionando y madurando sobre todo, porque intenta hacer demasiadas cosas básicamente. Pero si sigue madurando, puede ser un jugador interesante y yo creo que los Raptors una oferta en esta línea le harán. Achigo es otro jugador que me tiene pinta de que va a sobrevalorarse a sí mismo y no va a firmar una extensión. Vamos a uno muy fácil, la Melovol, el otro jugador de un máximo. La Melovol va a recibir el mismo contrato que Tyrese Halliburton, que Anthony Edwards, bueno, que Tyrese Halliburton y Anthony Edwards. Va a recibir un máximo con la posibilidad de si entró a un equipo en el envío y la próxima temporada pasará a cobrar todavía más y va a ser un contrato de 5 años. Estamos hablando de un jugador que este año estuvo muy lesionado, pero en su segunda temporada en la NBA Fall Star es muy bueno, tiene muchísimo talento, es un gran pasador. Habrá que ver cómo le va este año a los Hornets, porque son un equipo que necesita ser competitivo ya, pero ahora tiene el segundo Picktel Draft, va a seguir mejorando desde luego. Y la Melovol va a estar atado a largo plazo. Luego, lo que pasa con él dentro de 2-3 años, es algo que ya veremos, pero la oferta de un máximo, una extensión, debería recibirla sin lugar a dudas. Otro jugador que no va a recibir una oferta es Kira Lewis, un jugador que a mí me gustaba bastante en el Draft. Los Pelicans lo seleccionaron con el Picktel Draft 13, si no recuerdo mal, y no funcionó. Después de su primera temporada, además, se derrumpió el ligamento cruzado. Y esta cuarta temporada es cuando se pondrá a prueba, básicamente. Habrá que ver si está sano, cómo funciona, pero de entrada no ha demostrado absolutamente nada a la liga de momento, ni siquiera está claro que vaya a tener un contrato en su quinta temporada en la NBA, así que los Pelicans no le van a ofrecer nada. Y otro jugador que no va a recibir una oferta es James Wiseman. Al menos no creo. El principal motivo fue el segundo Picktel Draft, su qualifying offer va a ser tremenda. Los Pistols no van a ofrecerle nada, o no debería ofrecerle nada a la altura de eso. A día de hoy, prefiero a Isaiah Stewart que a James Wiseman, y la qualifying offer de Wiseman, creo que va a ser como de 15 millones de dólares. Detroit no tiene ningún tipo de sentido para ellos hacerle una oferta así, de verdad confía en él, a lo mejor lo ofrecen 20 millones por año, nunca sabes con los Pistols, pero no, no creo que tenga ningún tipo de sentido. Me gusta más Jalen Duren, me gusta más Isaiah Stewart, lo probará un año más y el año que viene, como agente libre y restringido, en función a cómo haya jugado, tomarán una decisión y verán qué hacen. Vale, quedan dos jugadores que creo que van a firmar una extensión, uno con el que tengo dudas y uno que no. Vamos con el que no. Malakai Flynn no creo que vaya a firmar una extensión de contrato. Fue el Pick 29 en su momento por parte de los Raptors. Es un base que creo que es mejor de lo que ha demostrado. En general, sospecho que los Raptors no le han dado muchas oportunidades. Es bueno operando en el pick and roll, tiene un buen tiro de media distancia, es pequeño pero trabaja duro en defensa. Aunque ve la posibilidad de que Malakai Flynn en su nuevo destino, si al final de esta próxima temporada no sigue en Toronto, evolucione y se convierta en un jugador interesante. Tengo más esperanzas puestas a día de hoy en Malakai Flynn que en Killian Hayes, por ejemplo, pero no va a firmar una extensión con los Raptors. El jugador que sí que debería firmar una extensión es Onyeko Kongu. Ya hemos hablado antes de Sadik Bey. Kongu está en la misma línea. Lo voy a poner un poco más abajo porque los pivots suelen ganar menos. Entre Onyeko Kongu y Sadik Bey me parece un mejor jugador. Kongu es un muy buen reboteador, un buen defensor. Es un pivot muy pequeño, es un mayor problema, pero se mueve bien, defiende bien, rebotea, tiene algo de capacidad de pase. Es un jugador muy interesante, pero como decía antes, los pivots suelen cobrar menos, en general, menos que sean auténticas estrellas. Y yo creo que ganará más que Isaiah Stewart, se merece más que Isaiah Stewart a estas alturas, pero sospecho que los Hawks Locks le ofrecerán una extensión de unos 14 y 15 millones de dólares. Y eso, Kongu tal vez firme un contrato de 4 años, 60 millones de dólares, más o menos. Con Daniel Fee ya no tengo nada claro lo que va a pasar. Una vez más fue un pick de loterías y qualifying offer va a ser un poco alta. Washington debería tener intentes en mantenerlo, pero tampoco muchísimo. Es un muy buen defensor en esa posición de alero, pero no ha encajado en absoluto a nivel ofensivo en este equipo, no es un buen tirador. Es un buen pasador que necesita el balón en las manos para demostrarlo y no lo tienen estos Wizards. Y va a seguir sin tenerlo al final. Creo que a Daniel Fee ya le vendría muy bien un cambio de aires, probablemente. Si los Wizards le ofrecen una extensión, será en esta línea. Es un jugador competente que creo que hará carrera en la NBA, pero Washington si los tiende será por unos 10 millones de dólares por año, más o menos. En el fondo no creo que vayan a llegar a un acuerdo. Y por último vamos a hablar de David Basel y luego repasaré qué jugadores creo que van a acceder a una extensión y qué jugadores creo que, si bien recibirán ofertas en esta línea, no van a llegar a un acuerdo. Basel es un jugador al que voy a poner con McDaniels. Este año promedió más de 18 puntos por partido, tirando muy bien de 3. Es un jugador versátil, puede jugar de escolta o de alero, es un buen defensor. Creo que encaja bien con Víctor Buemayama y me parece un jugador clave para el futuro de los Spurs. Y ha demostrado una evolución o una progresión tremenda en su tercera temporada como creador con el balón a las manos. Creo que Basel va a extender por más de 20 millones de dólares por año. Si miraba el caso de McDaniels, no me sorprendería ver una extensión de 5 años, 110 millones de dólares más o menos. No creo que supere los 25 millones por año, pero Basel es un jugador muy bueno, muy interesante. Y creo que San Antonio va a conseguir sacar bastante jugo de él a largo plazo. Y de aquí, ¿qué jugadores creo que van a acceder a sus extensiones? Creo que Anthony Edwards, los que van a recibir buenos salarios van a acceder. Anthony Edwards, Halliburton, Lamelo Ball, Desmond Bain, Tyrese, Maxi, McDaniels y Devin Basel. Estoy bastante convencido. Creo que con estos tres también, Immanuel Quick, Lisa Iqbay y Patrick Winansk llegará a un acuerdo. Y aquí, creo que han llegado con Ullegar a un acuerdo. Sospecho que sería Stewart también y creo que Josh Green también. Colanzo ni sospecho que va a creer demasiado en sí mismo y no va a llegar a un acuerdo. Precioso, chico, es posible que sí que firme. Como coro, perdón, tengo mis dudas. Y del resto, no creo que ninguno vaya a firmar una extensión. Aaron Smith, tal vez. Pero sí. En base a esto, estoy siendo muy optimista. El año pasado creo que hubo 11 extensiones de contrato que se firmaron este año. Estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, unas 14. No sé yo. Supongo que al final habrá algún jugador que no esté satisfecho con las ofertas que le hagan. O algún equipo que no haga una oferta de altura de lo que yo espero. Pero estas son mis predicciones de las extensiones de contrato de Novato de cara a esta próxima temporada. Y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. ¡Suscríbete al canal!